He vuelto a lo mío, soy un triste Loca de que te me marchaste Cualquier penita ahora se me hace equiste Por dentro estoy hecho todo un desastre No se salir de lo que me hiciste Lo que yo soy un fin de yo lo hago el martes Lo siento pero voy a tener que irme Sin fecha de vuelta para encontrarme He vuelto a lo mío, soy un triste Loca de que te me marchaste Cualquier penita ahora se me hace equiste Por dentro estoy hecho todo un desastre Lo que yo soy un fin de yo lo hago el martes Lo siento pero voy a tener que irme, sin fecha de vuelta para encontrarme Miénteme y quiéreme, perdóname o mátame Debajo de tu falda, tienen vida los secretos que me guardas Yo ya no sé qué hacer, probé con enloquecer Negra, báilame de espaldas, cuelga lo todo y la pinta larga A mí de pena me lloran los labios, te miro y no me salen las palabras Cuando me rajen las venas lloras al sabio Hasta entonces echa mi mente macabra Preso de una cárcel sin barrotes, sueño soñar pero se me escapa Mi mala fe dentro del lote y la buena perdida con quien me mata He vuelto a lo mío y soy un triste, loca de que te me marchaste Cualquier penita ahora se me hace quiste, por dentro estoy hecho todo un desastre No sé salir de lo que me hiciste, lo que yo es un fin de yo lo hago el martes Lo siento pero voy a tener que irme, sin fecha de vuelta para encontrarme Ahora que ya no me queda nada y que echo de menos todo Sería la polla verte bailar y ser capaces de ser como somos Lejos del margen de realidad y atrapado en este globo Solito llorando por la ciudad, ahogado dentro de este círculo vicioso Sé que ya no sé pero no sé si quiero saber a dónde van tus planes Llévame lejito de lo malo o convierte mi vida en un mar de males Cálmame como sabes hacer, dime lo que quiero ir pa' que me calle Ah, 2-1-4 papá, arráncame el cora que no me falle He vuelto a lo mío y soy un triste, loca de que te me marchaste Cualquier penita ahora se me hace quiste, por dentro estoy hecho todo un desastre No sé salir de lo que me hiciste, lo que yo es un fin de yo lo hago el martes Lo siento pero voy a tener que irme, sin fecha de vuelta para encontrarme He vuelto a lo mío y soy un triste, loca de que te me marchaste Cualquier penita ahora se me hace quiste, por dentro estoy hecho todo un desastre No sé salir de lo que me hiciste, lo que yo es un fin de yo lo hago el martes Lo siento pero voy a tener que irme, sin fecha de vuelta para encontrarme